Atrás, puestos, combate Se prepara la segunda pelea, aquí Foxy, Matías Castro, Roberto, Bajaé En la pierna, Baja En la pierna, Bajaé En la pierna, Bajaé Vamos, Ricardo Vamos, mal hombre, dale Muestra tu maña, Ricardo, dale, bien experiencia Gracias Vamos, 10 segundos, 10 segundos Mátalo, Ricardo, mátalo Atrás, puestos, compate Tiempo Segundo, no Que no caminen, que no caminen Mátalo, no caminen, que no caminen Mátalo, no caminen Mátalo, no caminen Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo Vamos, el último Vamos, por el mal hombre Vamos, Ricardo, no caminen Vamos, Ricardo, no caminen Vamos, no hay daño Vamos, ganaste el round, Ricardo Vamos, Ricardo, no hay daño No hay daño Mátalo, no hay daño Mátalo, no hay daño Gerardo Gerardo Eres el mal hombre Ganaste Eres el campeón No hay daño Mátalo, no hay daño Mátalo, no hay daño